Te quiero ver, en la noche ya me sale, ¿qué vas a hacer? Siempre me pide que le vayas, relájate, me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Abusadora, quiero perrear, dime la hora Porque rompa el suelo con la batidora Siempre digo que si cuando me invita o si no me envía Soto pa' que me haga una solita Yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre bellaqueándonos pa' bien Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Es que yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre bellaqueándonos pa' bien Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie En la noche ya me sale, ¿qué vas a hacer? Siempre me pide que le vayas, relájate, me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Si te quiero, en la noche ya me sale, ¿qué vas a hacer? Siempre me pide que le vayas, relájate, me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Pide que la lleve pa' la nave Otro día más que piense a mí, ella lo sabe No me hay otra vez Donde me repite yo soy fan de lo que haces Abusadora, quiero perrear, dime la hora Pa' que rompa el suelo con la batidora Siempre digo que sí cuando me invita Si no me envías, opto pa' que me haga unos unitos Yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre bella que ando, no es pa' bien Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Es que yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre bella que ando, no es pa' bien Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie En la noche ella me sale Siempre me pide que le baje Relájate, me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces En la noche ella me sale Siempre me pide que le baje Relájate, me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Pide que la lleve pa' la nave Otra de ella más que piensa en mí, ella lo sabe Una y otra vez la toco y quiere que no pare Ella comprobó lo que de mí le habían contado Yo soy fan de lo que haces Abusadora, quiero perrear de mala hora Pa' que rompa el suelo con la batidora Siempre digo que sí cuando me invita Si no me envía, opto pa' que me haga unos unitos Yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre bellaqueándonos pa' bien Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Es que yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre bellaqueándonos pa' bien Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Te quiero ver En la noche ella me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate, me manda mensajes Donde me repite, yo soy fan de lo que haces Pide que la lleve pa' la nave Otro día más que piense en mí No soy fan de lo que haces Abusadora Quiero perrear el timo a la hora Pa' que rompa el suelo con la batidora Siempre digo que sí cuando me invita Si no me envía, opto pa' que me haga unos unitos Yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre bellaqueándonos pa' bien Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Es que yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre bellaqueándonos pa' bien Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Yo te quiero ver En la noche ella me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate Me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Te quiero ver En la noche ella me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate Me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Pide que la lleve pa' la nave Otro día más que piense en mí ella lo sabe Yo me repite yo soy fan de lo que haces Abusadora Quiero perrear dime a la hora Pa' que rompa el suelo con la batidora Siempre digo que así cuando me invita Si no me envía fotos pa' que me hago una solita Yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre bella que ando nos va bien Yo te quiero pa' mí no te quiero pa' más nadie Te quiero ver En la noche ella me sale Siempre me pide que le baje Relájate Relájate Me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Te quiero ver En la noche ella me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate Me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Pide que la lleve pa' la nave Otro día más que piense en mí Ella repite yo soy fan de lo que haces Abusadora Quiero perrear el mismo a la hora Pa' que rompa el suelo con la batidora Siempre digo que así cuando me invita Si no me envía fotos pa' que me hago una solita Yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre bella que ando nos va bien Yo te quiero pa' mí no te quiero pa' más nadie Te quiero ver En la noche ella me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate Me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Te quiero ver En la noche ella me sale Siempre me pide que le baje Relájate Me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Pide que la lleve pa' la nave Otro día más que piense en mí En la noche ella me sale Abusadora Quiero perrear el mismo a la hora Pa' que rompa el suelo con la batidora Siempre digo que así cuando me invita Si no me envía fotos pa' que me hago una solita Yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre bella que ando nos va bien Yo te quiero pa' mí no te quiero pa' más nadie Te quiero ver En la noche ella me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate Me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Te quiero ver En la noche ella me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate Me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Pide que la lleve pa' la nave Otro día más que piense en mí Siempre me lo quiera Abusadora Quiero perrear de mal ahora Pa' que rompa el suelo con la batidora Siempre digo que así cuando me invita Si no me envía fotos pa' que me hago una solita Yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre bella que ando nos va bien Yo te quiero pa' mí no te quiero pa' más nadie Te quiero ver En la noche ella me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate Me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Te quiero ver En la noche ella me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate Me manda mensajes, donde me repite, yo soy fan de lo que haces Pide que la lleve pa' la nave, otra vez más que piense en mí, ella lo sabe No repite, yo soy fan de lo que haces Abusadora, quiero perrear, dime la hora, pa' que rompa el suelo con la batillora Siempre digo que así cuando me invita, si no me envía fotos pa' que me haga una zonita Yo soy de ella y ella es mía, se lo dije mientras me la comía Siempre bella que ando, no es pa' bien, yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Es que yo soy de ella y ella es mía, se lo dije mientras me la comía Siempre bella que ando, no es pa' bien, yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie En la noche ella me sale, siempre me pide que le vaya Relájate Me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Te quiero ver Hoy la noche ya me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate Me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Me pide que la lleve pa' la nave Otro día más que pienses Abusadora Quiero perrear, dime la hora Pa' que rompa el suelo con la batilladora Siempre digo que si cuando me invita Si no me envía fotos pa' que me hago una sudita Yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre bellaqueándonos pa' bien Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Es que yo soy de ella y ella es mía Se lo dije mientras me la comía Siempre bellaqueándonos pa' bien Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Te quiero ver En la noche ella me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate Me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Te quiero ver En la noche ella me sale ¿Qué vas a hacer? Siempre me pide que le baje Relájate Me manda mensajes Donde me repite yo soy fan de lo que haces Pide que la lleve pa' la nave Otro día más que piensa en mí ella lo sabe Yo me llamo